Capítulo 9. Una segunda reunión. Caminé por el camino desde la casa de mis padres hasta Mari después de mi larga e interesante estancia en el desierto. Había aprendido mucho y después de una semana con mis padres, con mi familia, mi apariencia se había recuperado de las semanas en el desierto. Debes entender que cuando el cuerpo humano está transmitiendo y recibiendo energías superiores, puede perder su conexión con el mundo físico, por lo que la persona se olvida de comer. El cuerpo beberá para mantenerse vivo, pero incluso eso se vuelve innecesario cuando las vibraciones más elevadas de luz extrema se transmiten a la estructura física. A veces esto en realidad mata a los seres que tienen esta experiencia, pero no les importa porque están en el estado de éxtasis, tal estado de dicha y tal estado de conexión con la fuente de energía que ni siquiera son conscientes de sus fallecimientos. Porque la muerte es un estado psicológico, no un estado físico. Piensas que cuando mueres es doloroso, piensas que es angustioso, pero son solo tus ideas sobre la muerte las que causan la destrucción y la dificultad de la transición. Cuando estás en contacto con la realidad, que es que no eres un ser físico, que tu conciencia es quien eres y que tu conciencia es tu conexión con la fuente, no tu fisicalidad. Entonces puedes abandonar el cuerpo con la misma facilidad como respirar. Ya no es nada difícil. Título Marido y mujer reunidos. Mientras caminaba hacia Mari pude ver que me había recuperado un poco. Me recortaron y limpiaron. Todavía estaba bastante bajo de peso en comparación con lo que había estado antes, pero solo había pasado unas pocas semanas sin comer mucho, así que era lo que se llamaba una dieta. Me acerqué a mi casa con inquietud, como lo harían todos los hombres casados en esta circunstancia. Cuando abrí la puerta, Mari corría a mis brazos y se arrojó sobre mí con tal ferocidad y una ira y pasión voraces que fue todo un placer, debo decir. Estaba enojada, pero muy aliviada. Ella había oído que yo había estado en la casa de mi familia, pero había decidido no ir allí. Ella había discernido a su manera que yo estaba allí con un propósito y sabía que no lo haría sin una razón. Después de algunos golpes en el pecho y algunos besos apasionados, nos sentamos. Se sintó en mi regazo, la abracé con fuerza y comencé a contarle la historia de lo que me había pasado. Ella había escuchado de aquellos que presenciaron mi bautismo y la transmisión de energías que después había desaparecido en el bosque. Habían visto luz y habían visto a mi cuerpo reaccionar de una manera que claramente no era la mía normal, por lo que la historia se había extendido rápidamente. Ella sabía que algo había sucedido, pero debido a que estaba asociado con el bautismo y estaba asociado con mi deseo de tener esta experiencia, la sabiduría le permitió comprender que era un evento espiritual. Ella había estado preocupada en los ámbitos normales de la mente humana, la mente de esposa, pero también había un aspecto de ella, como mi compañera en estudios espirituales, que sabía que algo grande estaba sucediendo. Mientras nos sentábamos juntos esas primeras horas, le expliqué lo que había sucedido y comencé a explicarle cuál había sido mi experiencia en las últimas semanas y los nuevos poderes, la nueva conciencia, las nuevas comprensiones que estaba experimentando. Comencé a hablar con ella sobre eso. Ella supo por mi comportamiento y mi conversación que había ocurrido un despertar masivo, que había ocurrido una transformación espiritual masiva en mi mente y mi complejo corporal. Pasamos los días uniéndonos nuevamente, comunicándonos nuevamente con cada uno de nosotros y a hablar de esas experiencias. Comencé a vivir metódicamente con ella lo que experimenté. Se nos ocurrió un plan para comenzar a compartir esa sabiduría con todos los seres, porque sabíamos que era un regalo del cielo, por así decirlo. Sabíamos que era una transmutación de conciencia profunda y sabíamos que yo recibía información que otros seres no recibían. Estaba viendo dentro de los seres y estaba viendo dentro de la estructura del mundo a un nivel energético de una manera que nunca antes había experimentado. Pude sumergirme dentro y fuera de esta conciencia. Todo lo que tuve que hacer fue cambiar mi enfoque y pude ver los aspectos y el funcionamiento de la estructura interna de lo que sea que estaba mirando. Y pude ver cómo podía afectarlo y cambiarlo. De hecho, comenzamos a hacer algunos experimentos básicos con plantas y ese tipo de cosas. Estaba claro que podía ser que una planta prosperara si así lo deseaba. Y estaba claro que podía ser que una planta muriera casi instantáneamente si así lo deseaba. Esto fue algo intimidante al principio, porque me di cuenta de que estaba ejerciendo un poder tremendo. Me propuse meditar durante varias horas cada día en comunión con esta nueva conexión que estaba experimentando. Estaba experimentando comunicaciones vocales directas del espíritu y recibía enseñanzas directas del espíritu. Comprendí que mi vida había cambiado, que estos preparativos, estos años de estudio de textos espirituales, este viaje que había emprendido y esta nueva transformación, estaban todos planeados y eran parte del propósito de mi vida. Mari y yo discutimos estas transformaciones y comenzamos a comprender verdaderamente la magnitud de lo que nos estaba sucediendo. Porque lo vimos, lo vi como algo que nos estaba sucediendo. Los cambios físicos y los cambios de conciencia habían ocurrido en mi cuerpo-mente. Pero María era mi compañera en todos los sentidos. Este es un punto importante que debes abordar en esta historia. Ella no fue incluida en tus transcripciones bíblicas porque tu libro no entra en detalles sobre esta parte de mi vida. No entra en detalles sobre esto porque no había nadie allí para presenciarlo. No había nadie allí para entenderlo. Todas las descripciones de mi vida, todas las descripciones de mi historia fueron depositadas en ella después de mi iluminación. Fueron depositadas en el mundo muchos años después de que me ocurriera mi experiencia. Así que les estoy contando la verdad de mi experiencia como hombre, tal como la experimenté en el mundo tridimensional. Título Recuerde, usted controla su transición. Ahora bien, no me hacía ilusiones acerca de mi divinidad. No me hacía ilusiones acerca de ser el hijo de Dios. Esto es algo que quedó plasmado en la historia de mi vida muchos, muchos años después de mi muerte. Deseo que entiendas esto. Mi transformación es una transición que todos los seres humanos somos capaces de atravesar. Tu transición de mente, de conciencia, está relacionada con tu propia naturaleza divina, no con mi naturaleza divina. No soy ni más ni menos divino que tú. He seguido en la búsqueda de la luz con un hambre voraz. Y con la asistencia de todas las oraciones y atención de la conciencia del planeta. Debes entender que como esta falsedad de que yo era un ser divino, fue perpetrado sobre la población de tu mundo. Todos estos seres comenzaron a orar por mí, por mí, por mí y conmigo, para que esta energía se convirtiera en algo a lo que pudiera acceder, porque estaba enfocado en el alivio del sufrimiento, la mayor iluminación de mí mismo y la ayuda a otros seres. Hay un crecimiento potencial ilimitado en la conciencia de la mente, y la energía que luego se centró en mí durante siglos ha cambiado mi nivel de desarrollo hacia reinos muy elevados de luz y amor. Este es el proceso que he pasado. Esto podría parecer contradictorio y sonar como si me hubiera vuelto especial de alguna manera. Ese no es el caso. Esto simplemente ha acelerado mis programas de crecimiento y concientización. Y tú también puedes acelerar tus programas de crecimiento y concientización. Al llegar a una comprensión profunda y verdadera de tu conexión con lo divino, tu aspecto de la creación es requerido por lo divino, es lo divino expresándose a través de ti. En la Biblia se te enseña que el proceso creativo, esto ustedes llaman creación, se hizo en una semana. Y esto por supuesto es ridículo. Este no es el caso. La naturaleza divina se está creando todo el tiempo a través de cada uno de ustedes, a través de cada una de las mentes que expresan, crean, aman, exploran, cambian, deshacen y hacen. Todas estas son experiencias que se suman a la mente divina y se reflejan en ustedes, en su mundo. A medida que cambias tu conciencia, tu capacidad para crear tu mundo cambia y todos los elementos de tu mundo cambian dentro de él. A medida que elevas tu vibración, aquellas áreas de tu mente que son incompatibles con esa vibración, pasan a primer plano para la curación y llegarán a tu conciencia como eventos negativos manifestados frente a ti. Esta es una conciencia muy importante que debes tener. Ves tu mundo como algo objetivo que te está sucediendo. No lo es. Es un sistema receptivo que muestra dónde te encuentras en tu propia conciencia. Cuando estás instalado en la fisicalidad del mundo material, te da una idea de dónde está tu vibración. Ahora bien, no hablo de esto desde un punto de vista crítico, porque yo era un hombre común y corriente. Así que debes entender que he pasado por este viaje. Fueron mis estudios, cuando tenía veintitantos años, la elevación de mis pensamientos y mi concentración en la curación del sufrimiento y el dolor de mis semejantes, los que comenzaron a elevar mi vibración a reinos superiores. A medida que salí de la mente condicionada de la cultura en la que había nacido, me volví más libre y más sabio y pude acceder a más y más información espiritual. Verás, la mente condicionada de tu cultura te mantiene estrecho de miras, te mantiene encerrado, te mantiene limitado y te impide convertirte en lo que realmente eres, que es un ser divino, consciente e iluminado, que es capaz de afectar muchas cosas diferentes en tu experiencia. Tus historias bíblicas son editadas y manipuladas. Odio decir esto, o de hecho me encanta decir esto, debería decir. Es una gran alegría decirles la verdad. Es una gran alegría explicarles lo que realmente sucedió, porque ahora es realmente la primera vez en tu historia que este tipo de transmisión puede transcurrir como un diálogo, como una comunicación continua. Con las tecnologías que tienes ahora, la libertad de pensamiento que tienes ahora y el estado mental que ha alcanzado la población en general, hay una grieta en la armadura del condicionamiento, hay una grieta en la armadura de la persecución y represión religiosas que se puede abrir ahora. La presa se está resquebrajando y habrá tal afluencia de información y material llegando a través de este canal que podrán despertar muy rápidamente. Ese es nuestro propósito. Por eso es un gran placer participar en este libro. Este es un texto importante por las creencias que tienes sobre la divinidad y las creencias que tienes sobre la culpa, el sufrimiento y la rendición. Esos son algunos de los muchos conceptos sobre los que tienes ideas muy equivocadas debido a la Biblia. A las enseñanzas religiosas durante siglos en tu cultura y a las estructuras del pensamiento subyacente que se han desarrollado en tu cultura. Hay que desmontarlo desde la base hacia arriba, que es de lo que se trata esta autobiografía. Se trata de construir tus creencias sobre lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es divino, lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto. Se trata de aprender a llegar desde donde estás hasta lo más profundo de tu conciencia para que puedas comprender que tu naturaleza es divina, que tus deseos son honestos y verdaderos. Pero primero debe haber una clarificación de la conciencia, debe haber una destrucción del condicionamiento por qué has pasado y debes comprender verdaderamente que tu cultura se basa en grandes falsedades, percepciones erróneas y en algunos casos mentiras descaradas.